El Teatro Universitario tiene ya varias décadas de estar al servicio de la sociedad costarricense y de contribuir a que se expanda nuestra cultura. Este 2019, específicamente del 22 de agosto al 15 de septiembre, se está estrenando en el Teatro Universitario una obra llamada Juguemos en el Bosque y para hablar de ello se encuentra conmigo María Fernanda Calvo, de la Escuela de Artes Dramáticas y actriz. María Fernanda, muchísimas gracias por estar acá con nosotros desde la U. Gracias por invitarme. María Fernanda, estuvimos viendo por ahí que esta obra es ganadora del programa Jóvenes Dirigiendo, Jóvenes Produciendo. ¿De qué trata este programa? El programa Jóvenes Produciendo es, bueno, uno de los programas, porque de hecho Jóvenes Dirigiendo también es un programa de la escuela, pero Jóvenes Produciendo es un programa que, bueno, cuando una generación llega a tercer año, se escoge un grupo de personas para que haga una muestra, un montaje que es dirigido por una profesora o un profesor de la escuela. Entonces, sí, se escogen unas personas que actúan y el resto de personas colaboran con el resto de necesidades que se necesitan para un montaje, como diseño de luz, diseño de escenografía, vestuario, producción, ¿verdad? Todas las necesidades que hay en un montaje se encarga el resto de personas y hay un grupo de personas que actúan, ¿verdad? Que en este caso somos cuatro chicas, cuatro mujeres y la directora. En este caso, María Fernanda, ¿de qué trata Juguemos en el Bosque propiamente? Porque vi que todo está relacionado con el tema de la mujer. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, el principal motor creativo que tuvimos fue el libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola. Entonces, a partir de ese libro, nosotras escribimos toda la dramaturgia, escribimos cuentos que, bueno, que van desde la herencia, desde cosas que nos atraviesan a todas, que a fin de cuentas terminamos coincidiendo, ¿verdad? Porque todas somos mujeres, entonces como que todos estos cuentos e historias que nosotras íbamos proponiendo, a fin de cuentas se fueron enlazando, ¿verdad? Tiene elementos muy propios, ¿verdad? Porque por ahí estuve leyendo, hay títeres, hay mascaradas. Claro, porque eso es lo que estamos trabajando, como la herencia, ¿verdad? La... en realidad es como es el principal, pero en la obra se toca muchos temas como la violencia, las heridas, el silencio, pero todo trabajado desde nosotras, ¿verdad? Desde nuestra visión y... pero sí, trabajamos mucho la herencia, trabajamos mucho esa mujer de la que vinimos, nuestra madre, nuestra abuela, toda la historia que tenemos dentro de nosotras, ha sido como un poco una... hacernos un estudio de nosotras mismas y encontrar todas esas cosas que... todos esos lugares que vienen desde mucho antes, ¿verdad? Desde nuestra mamá, desde nuestra abuela y... y como que lo hemos estado trabajando ahí, como haciendo una resignificación de todos esos... de todos esos elementos de nuestra herencia, de nuestra historia. Comprendo. María Fernanda, y también vi que fue como un trabajo colectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, por eso mismo, porque no fue que... ese... bueno, ese texto de Clarisa no es un texto de teatro. ¿Ustedes lo adaptaron, entonces? No, no es una adaptación. Nosotras, como te digo, ese fue un motor creativo que utilizamos... Inspiración. Porque ella lo que hace es recolectar historias y leyendas y estudiar la construcción de la psique de la mujer a partir de estos... de estas leyendas, ¿verdad? Entonces, un poco eso hicimos, pero más... más tropicalizado, ¿verdad? Más acá, con nuestras historias, con nuestros cuentos, con nuestras tradiciones, ¿verdad? Que no necesariamente es sobre eso, ¿verdad? Es más un estudio sobre nosotras. Entonces, por eso creo que hay muchos puntos de encuentro con... especialmente con las mujeres y los cuerpos feminizados en esa obra, digamos... Cosas con las que creo que todo el mundo se puede identificar y con la que nosotras pudimos coincidir en este trabajo. Entonces, ha sido una creación colectiva, un aporte un poco de todas... Y una creación que también tiene un enfoque feminista, ¿verdad? Sí. María Fernanda, ya para finalizar, invitemos a las personas a ver a cuándo se presentan, en qué horarios y qué costo tienen las entradas. Ok, las entradas son 6.000 colones general, 4.000 colones estudiante, 4.000 colones ciudadanos de oro. La obra es preferiblemente para personas mayores de 15 años. Y, bueno, extenderles una invitación. Ojalá que puedan venir a apoyar este proyecto, porque, bueno, la idea también es ir a representar la escuela. Vamos a ir a Panamá, a la Escuela de Teatro de la Universidad de Panamá. Y, bueno, entonces necesitamos como el apoyo de las personas. Además, como que creo que es una obra de interés de muchas personas. Entonces, bueno, vengan, traigan a sus compas, traigan a su mamá. Yo le digo a todo el mundo, como venga, traiga a su mamá. Claro. Y, entonces, nada, espero que vengan. Invitarlos, entonces. Estamos del 22 al 15 de septiembre. Y las funciones son jueves, viernes y sábado a las 7 y los domingos es a las 6. Perfecto. María Fernanda, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes también por acompañarnos durante este recorrido informativo. Y, desde ya, les invitamos para que la próxima semana también nos sintonice y se entere de los proyectos que se gestan desde la Universidad de Costa Rica y que son beneficio para nuestro país. Por ahora, les dejo en sintonía de la programación del canal UCR. Hasta pronto.